¡Gracias por ver el video! Para celebrar su cumpleaños, otro de los míticos esta noche, en Sala Visitor, DJ Jelma! ¡Sensión retro para cerrar la noche de Sala Visitor con todos ustedes! ¡Fat! ¡Amblay! ¡Fat! ¡Amblay! ¡Senores! ¡Son las seis! ¡Y Sala Visitor se mueve! ¡Fat! ¡Amblay! ¡Fat! ¡Amblay! ¡Fat! ¡Amblay! ¡Amblay! ¡Fat! ¡Fat! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A alguien le suena esto? Brazos en el aire. Brazos en el aire. Brazos en el aire. ¡Vámonos arriba! 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 ¡Gracias! 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 Señores, este tío que está aquí en cabina es uno de los responsables de Neurona Radio y está de cumpleaños. Para él quiero escuchar el ruido de la gente de Barbante. ¡A ver estos ven de arriba! ¡Buen rollo! ¡Buen rollo! ¡A la realidad DJ Shema! ¡Quiero veros a todos votar! ¡Ok! ¡Barbante! ¡Arriba! ¡A la realidad DJ Shema! 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 ¡A la realidad DJ Shema ¡Rudo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Chemazón! ¡Juan Ambly! ¡Juan Ambly! ¡Juan Ambly! ¡Juan Ambly! ¡Juan Ambly! que se hace que todavía Barbate tiene ganas de fiesta Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el cierre de sala Visitor. Barbante, os esperamos aquí la próxima temporada. Gracias. 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 Gracias.